Nosotros tenemos una propuesta conjunta para la provincia de Buenos Aires. Formamos parte de un espacio y formamos un nuevo espacio dentro de nuestro espacio con las coincidencias que tenemos. Caminar junto es una extraordinaria alegría. Patricio ha renovado la política, la ha llenado de juventud, tiene una interpretación y una capacidad de decirlo como pocos dirigentes y combina la práctica con una lucidez intelectual que garantiza la fortaleza del presente y del futuro. Pero Patricio definió claramente cuál es la opción política que nosotros tenemos respecto a la provincia. Tenemos muchas cosas en común, pensamos igual, hablamos igual. Lo que queremos es transformar la provincia de Buenos Aires, llevar el modelo nacional en equipo. Acá estamos y acá le proponemos a la presidenta un equipo de trabajo y una propuesta para la provincia de Buenos Aires. Nosotros venimos acá a proponerles garantizar el modelo nacional en la provincia de Buenos Aires y con Julián Rodríguez, que se va de nuevo. Así es, me voy a dar a la provincia de Buenos Aires.